Este es la luz, este es la luz ¡Ya, güey! Vete, acá habíamos... La verdad estamos conectados también, güey, es un pinche Es la de los nuevos, ¿verdad, güey? Esa es, creyó, rollo mío ¿Qué preguntas que estoy sintiendo? Estaré más Decirte Es lo que espero De mí Tal vez piensas Que estoy No quiero Pero en verdad Yo solo quiero Yo solo quiero Ser la parte Que falta De ti Sé que también Sufriste Sé que también Y lloraste Pero en cambio yo No voy a lastimar en él Pero en cambio yo Solo quiero Enamorarte Déjame Déjame Demostrar Lo que yo puedo ser El ángel de tu alma Quien te pueda Quien te pueda Enloquecer Déjame Solo ser Quien solo con un beso Te erice Te erice hasta la piel Y me mostrarte Todo el sol Déjame Sé que también Sé que también Tú lloraste Lloraste Pero en cambio yo No voy a lastimarte Pero en cambio yo Solo quiero Enamorarte Déjame Demostrar Lo que yo puedo ser Lo que yo puedo ser Enlaque De tu alma Quien te pueda Enloquecer Déjame Solo ser Lo que yo puedo ser Déjame Solo Por un beso Y en esos días Y en esos días Y en todo lo que yo puedo ser Te llamo muchísimo más De tu imagen Lo que yo quiero ser De tu alma Un minuto Hoy Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Déjame 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 Déjame